Vamos Colombia, que esta tarde tenemos que ganar ¿Qué tal amigos de Renunciamos y Dejamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Renunciamos y Dejamos TV Estamos en Saranz y hoy es el primer partido de la Selección Colombia Hoy Saranz es una romería de Colombia, banderas tricolor, camisetas amarillas por todo lado Te propongo una cosa Lina, ¿Qué? ¿Qué tal si entregamos las gorras que mandaron nuestros amigos de Allianz a los que más sepan de la Selección Colombia? Me parece una muy buena idea Y las camisetas a los que más sepan del himno Vamos a ver qué hay por acá Las gorras de la Selección Colombia Oh gloria enmarcesible, oh júbilo inmortal El surco de dolores, el bien termina ya Que murió la cruz Gracias a Allianz Gracias Allianz Gracias a Allianz Gracias a Allianz y renunciamos y viajamos Gracias a Allianz y renunciamos Gracias Y viajamos Gracias por la camiseta Colombia 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 es un papá Los demás van en el montón Heeeeh Somos locales otra vez Vamos, vamos Colombia 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 Llegamos al Bordovia Arena en Sarans. Estamos a pocos minutos de que ruede ese balón y que Colombia empiece su debut aquí en el Mundial de Rusia 2018. Las emociones están a flor de piel, esto es una locura. Hoy vamos a ver el partido desde sillas diferentes. Nos vamos a separar, tenemos dos boletas de diferentes categorías. Esto es algo muy chévere que están haciendo ahorita en el estadio. Se están poniendo la bandera, ya sea de Colombia o de Japón. Le van a pagar la pintura con esos cachetos. ¡Vamos a ganar Colombia! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a Colombia en la cancha, papá! ¡Cu melín! ¡Vamos a la pancha, papá! ¡Vamos a Chile! Finaliza el encuentro, Colombia pierde 2-1 contra Amor. Esta penada está empezando, vamos a ver cómo nos va a dar un partido contra Senegal y Colonia. Salimos de la cancha con un sinsabor tremendo. Sí, desafortunadamente perdimos, a Colombia no le fue muy bien desde el principio. La próxima vez nos veremos desde Kazán. Se va cuesta arriba este mundial para nuestra selección. No olviden que estamos transmitiendo cada detalle por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter con el hashtag Allianz en Rusia. También pueden seguirnos, renunciamos y viajamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo soy Andrés. Yo soy Lina. Y esto es Renunciamos y Viajamos TV. Hasta la próxima. Chao. Sí. Sí. La próxima. No. 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 Gracias por ver el video.